Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, a mí de PMI, espero que a vosotros también, sois tan solo Socomo y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo en el que os voy a recomendar 5 películas para superar y para mejorar el autoestima. ¿Por qué hago este vídeo? Porque hice un primer vídeo que era Quién soy, que si no lo habéis visto os dejaré el vídeo, el link por aquí, no sé muy bien por dónde va a salir y si no os dejaré también el link en la cajita de información en el que os contaba, vamos, me abrí en canal y os contaba las cosas que nunca había conseguido contar y visto que este vídeo, muchas os sentisteis identificadas y todos los mensajes que recibí a través de ese vídeo, os quería hacer esta segunda parte, bueno, que es como la segunda parte para que veáis que estoy trabajando en la mayoría de las cosas que os conté en ese vídeo. Y quería compartirlo con vosotros, ¿vale? Os voy a recomendar 5 películas, como os he dicho antes, para mejorar el autoestima. Yo estoy trabajando, ¿vale? En mejorar mi autoestima, en creer en mí, en valorarme más, en tener mis límites de, mira, hasta aquí llego en esas cosas y quiero compartirlas con vosotros. Así que, empecemos. En la peli número 1 está Amélie, que es una peli de 2001, ¿vale? Que va a sobrevencer el miedo al rechazo y va en trabajar en autoestima, en trabajar en ella misma, ¿vale? En mejorar y sobre todo en vencer ese miedo que tenemos al rechazo. Y la verdad es que, es que intento hablar de la peli y no hacer spoiler. Es que es súper difícil para mí porque soy la reina de los spoilers. Y la verdad es que la peli esta es muy buena. Y sobre todo, que acaba en que Amélie logra conseguir una paz interior, una tranquilidad con ella misma, que es que todo le parece hasta maravilloso. O sea, es que en el lado malo ve todo lo bueno. O sea, es que, es, o sea, os recomiendo esta peli de verdad. Os va a venir súper bien para vencer el miedo al rechazo, como os he dicho, para conoceros a vosotras mismas. Y es buenísima la película. O sea, intento no hacer spoiler. La peli número 2 va En busca de la felicidad, que ya sabéis que es de Will Smith, que es del año 2006, creo. Espera, lo voy a mirar antes de que me equivoque. Sí, 2006. Que, vamos, aparte de que la peli es buenísima, está protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. Que al final con esta peli lo que aprendemos es que, ay, las circunstancias no nos determinan, ¿no? No determinan quiénes somos. Y aparte también aprendemos que, que por mucho que la gente nos diga no, o sea, que no podemos hacerlo, podemos hacerlo si nosotros mismos creemos que podemos hacerlo. Y por eso es súper importante el creer en ti mismo, porque si tú crees que puedes hacerlo, puedes hacerlo, da igual que, es como ir buscando trabajo, que, bueno. En un sitio que dicen que no, que no, no das para este puesto, bueno, siempre hablo de lo mismo, de las dependientas. En una tienda dicen, aquí no rindes, pues igual en la otra, sí, igual en la otra, no. Tú nunca digas, por mucho que alguien te diga que tú no puedes hacer algo, es que lo repito, eh. Si crees que podéis hacerlo, podéis hacerlo. Y tenéis que ver esta peli, de verdad, que es que yo lloré con esta película cuando la vi. Y es brutal, o sea, la peli se titula En busca la felicidad del 2006, protagonizada por Will Smith. Y es súper buena porque nos enseña a eso, ¿no? A que está bien que creemos, que escuchemos las opiniones de los demás, pero tenemos que creer en nosotros mismos. Tenemos que creer en nosotros, porque si tú crees en ti, crees en tu proyecto, y crees en lo que estás haciendo, da igual lo que te digan los demás. Da igual, da igual, obviamente que creerlo también y luchar por eso, por eso que crees, ¿no? Pero sí, que también es bueno saberlo, ¿no? Y luego en la peli número 3 está El diario de Bridget Jones. ¡Ay! Yo creo que esa peli, ¿no? Bueno, Bridget Jones tiene muchas partes, ¿no? Como todos sabemos que somos enganchados a esta chica. Concretamente hablo de la peli del 2001 también, El diario de Bridget Jones, que con esta peli yo lo que he aprendido es que a veces lo que para nosotros es un complejo, ¿vale? Que es un problema, que es un... que vemos que es como un fallo, ¿no? De nosotras, los demás no se fijan. O sea, para los demás pasa desapercibido. Es lo que yo aprendí con esa peli del diario de Bridget Jones. Por ejemplo, yo siempre digo, soy súper insegura. Pero es que yo creo que si yo no hubiera dicho que soy insegura, muchos de vosotros no hubierais pensado que soy una insegura. Mucha gente piensa que soy una chula, que soy una creída, que soy no sé qué. O sea, no puedo estar aquí dando... aquí veis mis vídeos, ¿no? O sea, mucha gente... los vídeos anteriores, obviamente. Y hasta que yo no dije que soy una insegura o soy así, mucha gente no lo sabía, ¿no? Y entonces al final con esta peli es eso, que lo que tú... o sea, lo que tú ves que es un complejo para ti, para los demás, pasa desapercibido. Básicamente yo creo que es lo que aprendí con esta peli. Y yo os digo, es que... ¡Ay! Intento decir algo, pero tengo miedo que sea... Spoiler, así que no voy a decir nada. Os recomiendo ver esta peli si todavía no la habéis visto, ¿vale? El diario de Bridget Jones del año 2001. Luego vamos con la peli número 4, ¿vale? A ver. Esta peli es de 1960. 1960, no os voy a mentir, me la recomendó otra bloguera, otra youtuber, que vio mi vídeo de quién soy. Y me dijo, chica, yo me siento identificada totalmente con todo lo que cuentas. A mí también pasaba lo mismo y te voy a recomendar esta peli. Y la vi y básicamente va... O sea, básicamente mi resumen, que luego la veis a ver y luego me contaréis qué os han parecido y a qué resumen habéis llegado. Pero yo con esta peli del apartamento es como conocerse a uno mismo. Apropiación, respeto... O sea, conocerse a uno mismo, pero conocerse a uno mismo, pero a un nivel que no te sorprenda el alcance. O sea, que sepas hasta dónde puedes llegar. O sea, que sepas tus límites. Que sepas que... O sea, te conoces a ti mismo de tal forma que... No sé, es que me encantó esta peli. Es que es como... Son sales nogas, spoiler. Y la vez que esta peli de verdad te viene súper bien para conocerse a ti mismo, para trabajar en tu interior. Y la vez que creo que estas pelis necesitamos verlas. Ya sea solo... Yo a veces la veo sola en el salón porque a mi hermano no le gustan. A mi hermanita igual le parece aburrida. Y a mi novio no lo voy a torturar más. Entonces, a veces las veo solas. Pero te vienen súper bien que... Viene súper bien dedicarse el tiempo a uno mismo, ¿no? Entonces esta peli es súper buena. Es de 1960, aunque parezca vieja. Cosa que lo es. Pero el tema es súper importante. Y la verdad es que nos viene súper bien para levantar la autoestima. Y luego en el número 5, Morning Glory. Esta peli es de 2010. La verdad es que esta peli a mi me ha venido súper bien. Porque últimamente, como siempre veis, estoy cambiando mucho de trabajo. Y la verdad es que te explica, o sea, te cuenta cómo empezar. Cómo es empezar en un trabajo nuevo, ¿no? Todas las que a veces nos tenemos que mover. En mi caso es porque no me han hecho indefinido. En otro caso porque el trabajo no me viene bien. El horario no me viene bien. Por lo que sea, explica cómo... Para la gente que ya lleva mucho tiempo en los trabajos. Que se den cuenta cómo es ser nuevo en un trabajo. Las dificultades que tienes el empezar en un trabajo nuevo. Y la verdad es que esta peli es súper buena. Aparte de que esta peli te va a ayudar a reflexionar. Te vas a reír, pero vamos. Te vas a escujar, viva. O sea, es súper buena. Es súper buena esta peli, Morning Glory, de 2010. La peli es buenísima, en serio, ¿eh? Es buenísima. Y aparte de vernos nosotras también, yo creo que la gente que lleva mucho tiempo en los trabajos tiene que ver para que se acuerden de cómo es ser nueva en un trabajo, qué dificultades tenemos y muchas cosas, ¿no? Os he dicho que os iba a recomendar cinco películas, pero voy a añadir la sexta. Porque sí, porque es imposible no añadirla. Y es Forrest Gump. Tengo que decirla así porque me hace gracia como lo dice. Forrest Gump. Y yo creo que todo el mundo había visto esta peli. Yo no. La vi hace un mes. Sí, lo sé. Estoy loca. Pero es que lo que me pasa es que cuando todo el mundo me recomienda una peli, no le presta atención. O sea, no me gusta que todo el mundo vaya a lo mismo. Entonces yo era en el cole, Forrest Gump, Forrest Gump. Y yo no la voy a ver, no la quería ver. Y la vi gracias a mi pareja porque ya llevaba el pobre tiempo de vamos a verla, te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Bueno, al final me gustó. No salía la primera para que no se viniera de arriba, pero sí me gustó la peli. Y es buenísima. Y al final lo que aprendes con esta peli es lo que le dice la madre de Forrest a Forrest, ¿no? Que la vida es una caja de bombones que nunca sabes lo que te va a tocar. Y entonces tienes que disfrutar de cada bocado porque no sabes qué va a haber en el otro bombón. ¿Sabes? Y al final es que es así. Hay que disfrutar del día a día, hay que disfrutar de cada momento, porque nunca sabemos. O sea, el mañana quién sabe. O sea, yo estoy aquí grabando este vídeo emocionada, encantada de la vida y porque echaba de menos grabar y porque quería contaros todos estos porque es que me encanta compartir estas cosas con vosotros aparte de mis ratos arrabiados. Pero me encanta. Y entonces quién sabe. Igual mañana no puedo grabar, igual mañana no puedo editar, igual mañana estoy de mal humor y se me pasa este buen rollo. Yo qué sé, ¿no? Y la verdad es que me encantó, me encantó, me encantó y me encantó. Y de verdad es que me arrepiento de haberla visto tarde. Pero oye, Dios sabe cómo hace sus cosas y la tenía que ver ahora, la tenía que ver ahora. Entonces, estas pelis son las que os he recomendado. Si me tenéis que recomendar alguna más porque yo estoy trabajando en esto y aparte de películas podéis recomendarme libros de autoestima como hace mi prima Belfi. Un beso, dejádmelo en los comentarios, compartir este vídeo con vuestras amigas, con quien queráis, con vuestros seres queridos, para que llegue a más gente y sobre todo para que nos conozcamos entre nosotros. Y ya sabéis que aquí en el canal no hay ningún tema tabú, hablamos de todo, de racismo, de autoestima, de temas de extensiones, de mis locuras, de todo. Es un canal para todo y para todos. Así que esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Bye!